Este supermercado cambia de firma en marzo, en marzo solicitan la habilitación municipal, obviamente en el cambio de firma, los inspectores, como en el caso de cualquier otro comercio que solicita una habilitación, verifican las condiciones y en virtud de eso suelen pedir modificaciones cuando lo creen conveniente, ya sea en la parte estructural, ya sea en cómo se disponen los alimentos o cómo se disponen los depósitos de las mercaderías, por ejemplo, ven las cuestiones también que tienen que ver con la seguridad, con la circulación dentro del supermercado y establecen, no es cierto, plazos para el cumplimiento de esas mejoras, en virtud de que es un comercio que ya estaba funcionando y que continúa funcionando, digamos, no es un negocio que tenga que esperar, digamos, para abrirse. De este modo, los inspectores obviamente recurren después en el cumplimiento de esos plazos que establecidos y verifican que lo que se ha solicitado no se ha cumplimentado, en algunos casos, algunas cuestiones que se habían cumplimentado después se revirtieron, o sea que se volvieron a desacomodar en virtud de lo que se le había pedido y por otra parte ya han corrido 4 o 5 meses desde el inicio del expediente en marzo y no se puede terminar el expediente de habilitación. Y cuando esas mejoras no sostienen riesgos de salud, no comprometen el riesgo sanitario de los alimentos que se venden, uno puede seguir dando plazos, pero cuando ese incumplimiento ya genera un riesgo sanitario, en lo que después la gente va a consumir, evidentemente corresponde la clausura. Cuando ya se ha notificado a los dueños, cuando se le ha solicitado que se asista en una reunión y no se presentan, uno ya evidentemente ha arbitrado todas las instancias y no queda otra que por una clausura, en este caso, no se va a reabrir las puertas hasta que no estén cumplimentados todos los requisitos. La verdad que lo lamentamos todos, yo creo que no solamente lo lamentamos nosotros como entidad municipal, sino los vecinos de la villa que realmente están muy conformes con que se intervengan las calles de la villa, que se hayan mejorado un montón de cosas, que todavía falta mucho por hacer, pero la verdad que se hizo una muy buena intervención en las calles, sobre todo en las calles alrededor de la Plaza Espinillo, con Cordón Cuneta, con Ripiado, y en esa intervención también se mejoró un poco la plaza y se habían incluido la Plaza Saludable, que le llamamos, que son los juegos que son para hacer actividad física, porque también vemos que la gente la usa mucho, ¿no es cierto?, en distintos horarios para ir a caminar y para hacer actividades, porque aparte se trata de promocionar que la gente utilice esos espacios y no vaya a lugares más riesgosos como caminar a la orilla de un ingreso de ruta. Entonces, bueno, la verdad es que esa fue la intención, los juegos eran nuevos, se colocaron y bueno, han sido arrancados, han sido arruinados, por supuesto, por personas anónimas, nosotros no lo conocemos. No se saben quiénes fueron. Hasta ahora, hasta el momento, no sabemos quiénes han sido y bueno, hubo que poner custodia policial para poder reparar esos juegos y a ver si se pueden mantener y por supuesto pedir la colaboración de los vecinos para que observen si hay gente que, digamos, esté arruinando las cosas o esté haciendo cosas malas vidas. Seguramente lo harán en horarios donde los vecinos no circulan porque ellos hubiesen llamado a la policía o hubiesen llamado a la municipalidad. Pero bueno, aún así insistimos y le pedimos a los vecinos colaboración en eso, por lo menos entre todos cuidarlos y vigilar que no los arruinen. Bien, bueno, y también sabemos que este fin de semana se va a estar realizando el acto oficial por el Día de la Independencia el próximo 9 de julio, así que también seguramente invitar a todos, ¿no? Bueno, la verdad es que hace mucho frío, esperemos que, como tenemos todas las fiestas patrias en invierno, pero que se nos espera un día soleado como el de hoy, por ejemplo, sabemos que más allá de que esté frío, la gente usa mucho el espacio del anfiteatro, el espacio de las plazas, sobre todo los fines de semana y con más razón este que va a ser un fin de semana largo, así que los esperamos el día martes a las 10 y media de la mañana por cuestiones protocolares, siempre se hace a la misma hora. En el área del anfiteatro se va a hacer el acto oficial por el Día de la Independencia y a partir de las 13 se empiezan algunos espectáculos que va a tener que ver con bailes, danzas, bueno, grupos de cantantes locales, algunos que nos acompañan de localidades vecinas, ¿no es cierto? Y con un buffet acorde a la circunstancia, con comida criolla, digamos, para que la gente pueda acompañar, aprovechar, disfrutar del espectáculo y celebrar entre todos el Día de la Independencia.